Colonas de protesta a vecinos ubicados en la calle de Brasil perteneciente a la Colonia América Sur se manifestaron para exigir a las autoridades correspondientes una solución inmediata al problema de drenaje el cual afecta a las viviendas. Es claro mencionar que semanas atrás la presidenta del Convive de la Colonia América Sur Concepción Guerra Díaz explicó que el drenaje tiene más de 50 años sin mantenimiento. Este drenaje no es favorable, no lo utiliza la Colonia América Sur. Este drenaje solamente es ocupado por los militares McDonald's y los militares jubilados. Entonces nosotros lo que queremos es que se cambie esa tubería y se prolongue este drenaje porque hay otro detalle. La red de drenaje de Zapao en la última olla que estamos viendo de sur a norte, su descarga es hacia abajo de un domicilio particular y ellos saben muy bien que no debe de ser. Corroboró que la preocupación aumenta con el paso de los días ya que la temporada de lluvias está cerca y es en esta época en donde los vecinos están expuestos a sufrir inundaciones. Ante esta situación que aqueja a más de 50 habitantes de la zona, Guerra Díaz espera la intervención de las autoridades gubernamentales para una pronta solución a sus demandas o de lo contrario se verán en la necesidad de bloquear la calle hasta conseguir la atención de la instancia correspondiente. No logramos nada, estamos ya desesperados porque tenemos ya con este problema dos años pero de dar vueltas en Zapao año y medio. Exigimos que se cambie este drenaje de la calle de Brasil que solo beneficia a otras personas y no a la colonia. Que tome cartas en el asunto porque los vecinos nosotros tomamos ya la determinación, las medidas extremas a bloquear las ollas. Con imágenes de Rafael Vargas reportó para MVM Televisión Vicky Ramírez.